All right people, I represent this music, yes man! Hoy mi cantar se sentirá, pues traigo de mi patria sabor tropical Y vuelvo a mar, arena y sol, vengo de Costa Rica, zona del calor El ritmo está sonando ya, la bonga y la marina empiezan a sonar Va al compás de esta ciudad, que ya comienza a sentir y compartir Represento a los que llevan la música por dentro Sea salsa, rumba, mambo o flamenco Lo que importa es el sabor y el movimiento Represento a una raza de colores diferentes Que se funden para hacerse transparentes Y yo soy el vivo ejemplo de mi gente Mi sangre ya, ardiente está Moviendo por mis penas, nunca parará Y el corazón, ardiente está Virgando de emoción y listo para amar Represento a los que llevan la música por dentro Sea salsa, rumba, mambo o flamenco Lo que importa es el sabor y el movimiento Represento Sentimiento A los miles de hermanos que están a mi lado buscando un abrazo Los que en este momento añoran su patria por estar muy lejos Represento Sentimiento Sentimiento Los que luchan buscando vivir en un mundo de paz y alegría Los que sueñan y quieren un día tener a su lado el amor ¡Cosa Rica! Como tu vecino es espectacular ¡Vamos Claudia! ¡Vamos Claudia! ¡Vamos Claudia! ¡Emoción! ¡Emoción! ¡Claudia! ¡Claudia! ¡Claudia Pol! Represento Represento A los que llevan la música por dentro Sea salsa, rumba, mambo, flamenco Lo que importa es el sabor y el movimiento Represento a una raza de colores diferentes Que se fundó para hacerse transparentes Y yo soy el vivo ejemplo de mi gente Represento A los miles hermanos que están a mi lado buscando un abrazo Los que en este momento ayudan su patria por estar muy lejos Represento Sentimiento Los que luchan buscando vivir en un mundo de paz y alegría Los que sueñan y quieren un día tener a su lado el amor Vamos a ir con la ralco, arranco, arranco, arranco ¡No! 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 ¡No!